Los niños y niñas del CEIP Campiña de Tarifa han sido hoy los protagonistas dentro del programa Conoce tu Ayuntamiento, que desarrolla el área municipal de educación. Esta sala es mágica por dos cosas. Aparte de que la magia que tiene el alcalde mágico, la magia que tiene la secretaria mágica, que tiene el lápiz mágico, la magia que tiene... ¿Cómo está la hucha? Poquito, la magia que tiene. Tiene dos cosas mágicas. Lo primero, las banderas, porque está la bandera de... España. La de... Andalucía. Y esta que es la más mágica de todas, ¿cuál es? La de Tarifa. Han conocido cómo se desarrolla una sesión plenaria y también cómo funcionan, en general, las administraciones locales. En esta ocasión, la magia parecía haberlo impregnado todo, porque había un arlequín que reconducía la escena y muchos más actores, entre los cuales estaba también el rey. El señor director que venga y el alcalde mágico le va a hacer entrega del escudo mágico de Tarifa. Cuidado, eso es mucho más que... Dáselo a tu profesor. Muy bien, y dale la mano. Muy grande. El gobierno de Bolivia, el hijo, el niño ahí, los tres, ahí. Esto es para el colegio, ¿vale? Alumnos y profesores han seguido al dedillo las explicaciones sobre el funcionamiento del consistorio, sobre sus cometidos principales y servicios a la comunidad. Y para el final, la entrega de placas en recuerdo del día, una jornada diferente para unos alumnos que llegaban del término municipal de Tarifa y que también han conocido la biblioteca municipal y las instalaciones de la radio y la televisión municipales. Es la obra La gallina churra, interpretada por la compañía La gotera en la azotea. De ella también han disfrutado los alumnos de la campiña de Tarifa esta misma mañana. La gallina churra es una gallina asustada que quiere esconderse de Doña Culebra. Y en la escena también hay un personaje fundamental, el rato ratón. Rato ratón es el más popular de todos los animales de la granja y con su desbordante imaginación han desarrollado una gran afición a los disfraces, una técnica que, sin duda, le ayudará a defenderse. El que saca la carta más grande es el de Satura. ¿Y no te tocaba a ti? Ni a ti, ni ante la ti, ni el otro, ni porque ha salido los papas. ¿Sabe qué? Que le gusta comer comida de gallina. Esta oferta cultural y teatral ha sido puesta a disposición de los alumnos del Colegio Campiña de Tarifa por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Tarifa.